Muy buenas, si estoy aquí hablando es porque he sido afortunado y porque habéis considerado que mi trabajo ha merecido este maravilloso premio que otorgáis todos los escritores de cine. No sabéis la alegría que me da, sobre todo que seáis vosotros especialmente los que votéis. Creo que es una película muy digna, mi personaje es un personaje maravilloso, creo que es un espejo en el que todos nos vemos reflejados en algún momento, que habla de la identidad, de quiénes somos, que habla de nuestra memoria, de lo que nos olvidamos, de lo que no. Y es un personaje que me ha dado muchísimas alegrías y que creo que se las da al espectador, porque le trata con mucho respeto Víctor Erize y deja que cada uno tome sus decisiones de lo que está viendo. En cualquier caso, muy agradecido y siempre vuestro. Un beso, gracias.